¿Qué tal? Muy buenos días. Exactamente, estamos en el kilómetro 60 de la Ruta 9, mano hacia Campana y mano hacia la capital federal, colapso total de vehículos. ¿Por qué? Un camión que transporta piedra para los rieles de la vía, así son cantos rodados, chiquitos, esparcidos sobre ambas manos. Perdió el control del semi, el chofer del camión, y se ha complicado la situación en este sector. Estamos en el partido de Campana, al lado Escobar, justo limita el río Luján.